Música Después de siete días, el Palacio Municipal de Paraguaro, Michoacán, abrió nuevamente sus puertas tras la incursión el pasado sábado de grupos de autodefensa. Desde la tarde del jueves, la alcaldesa Lucila Barajas Velásquez se presentó a sus oficinas para reanudar su trabajo. La gente me hizo tener tanta confianza que yo me hice acompañar por la PFP y entré al municipio. Si yo veía que no había condiciones, pues obvio no me quedaba, pero hubo condiciones. Había un centenar de gente en la plaza esperándome, me recibió la gente, la gente me quería que aquí estuviera. La alcaldesa dijo que no hay policías retenidos por los autodefensas. Los doce elementos que se presume que habían sido secuestrados no estaban secuestrados. No estaban secuestrados, nada más los retuvieron, los desarmaron, ya le regresaron sus armas. Ahora ya con mi presencia, el director de seguridad pública. Y pues ya todo aquí en la cabecera municipal, pues ya todo está normal, la gente está circulando. Barajas Velásquez indicó que la policía municipal ya retomó sus labores. Mis policías ya andan todos trabajando normal, mis 40 policías andan armados, esa es ahorita mi seguridad. Mi policía están trabajando normal. Afuera de Palacio Municipal y en la localidad, permanecen armados los grupos de autodefensa, realizan patrullajes y montan retenes de vigilancia. Para rechazar la presencia de estos grupos, por sexto día consecutivo, habitantes de Parácuaro realizaron bloqueos y quemas de vehículos sobre la carretera Cuatro Caminos a Paxingán. Desde la mañana sobre la carretera atravesaron camiones, autobuses y tráileres para impedir el paso. Dos bloqueos se instalaron en los retornos hacia Morelia y hacia Paxingán. También colocaron vehículos en la carretera en el poblado de San Antonio. ¡Suscríbete al canal! Después de las 3 de la tarde, prendieron fuego a tres camiones, un autobús de pasajeros y dos de carga en el arco para ingresar a Parácuaro. Más tarde, integrantes del grupo de autodefensa que se encontraban en Parácuaro se desplazaron a las comunidades de Antunes y Búspero pertenecientes a este municipio. A mis espaldas, más de un centenar de integrantes del grupo de autodefensa de diferentes municipios de aquí de Michoacán, se encuentran aquí en la comunidad de Junco, comunidad de Parácuaro, después de que hicieron un largo recorrido pensando que aquí en esta comunidad encontrarían integrantes del grupo contrario. No encontraron nada, sin embargo aquí en la entrada de Parácuaro se encuentran varios vehículos quemados, igual que en cuatro caminos. Es un momento de detención ahorita. Mientras esto ocurría en Apaxingán, hombres armados bloquearon con vehículos de entrada al municipio a la altura del obelisco a Lázaro Cárdenas y les prendieron fuego. Luego, en varias partes de la ciudad fueron incendiadas tres tiendas de conveniencia, una de electrodomésticos y una mueblería. Personal de bomberos y protección civil acudió a sufocar los incendios, no se reportaron lesionados o muertos. Con imágenes de Carlos Machorro, para Cuasar TV, Sandra Saenz.